hola hablando aquí maravillosamente con la luz que me favorece estoy impresionado pero estás como en la cocina exhibición de sears verdad sí vine a la casa de mi tía juanita este y colecciona tazas entonces aquí estamos con las tazas de la tía juanita mientras sean tazas sino muñecas diabólicas donde luego les tienes gente de salmo 91 para estar ahí con la bendición de todo que da mejor interrumpimos su programación por dificultades técnicas hoy vamos a hablar de un tema que surgió no sé por qué bueno sí sé pero no les podemos contar este porque ya nos causan muchos problemas sí bueno vamos a contar algún día algún día algún día algún día y es que vale la pena contarlo porque o sea sólo como chisme sólo un extra y a para quien lo escuche no más una extra cuando abramos nuestra página de patient que no va a pagar para escuchar sí ese ese es un buen chisme para abrir esa página ese es el único creo que tenemos vamos a abrir nuestra página de olifaz donde vamos a estar dando puros vídeos así pues no no es cierto pues si lo he pensado pero tendría que aprender a usar photoshop para pues que valga la pena el olifaz no porque si no pero si lo he pensado la verdad híjole sabes que este ya interrumpimos ya no podemos bueno ok estamos en la hora de las confesiones sí más que nada el tema esta semana ahorita sí nació por algo que no sucedió recientemente pero creo que a lo largo de nuestras vidas nos hemos topado con esa situación conocer personas que son de diferente personalidad o se adaptan a lo que hay alrededor o simplemente son doble cara pero aclarando intencionalmente porque hay una diferencia bien grande entre las personas que quieren ponerse una máscara y las personas que parece que tenemos acá y no la traen o sea la gente que tiene cara de mamón y no es muy natural como aquí los otros dos no pero no es que traigamos una máscara a propósito y está este tema que queremos hablar es como que lo que las personas que de verdad de estar depende de con quién estén son no y depende de lo que les convenga es lo que traen en la cara como se comportan así pero siento que ese tipo de personas que ya se están adaptando o sea a lo que hace bueno no es cierto ni siquiera aparte adaptando más bien están viendo cómo manejar o cómo manipular la otra persona para sacarle provecho lo cual se me hace a mí en mi opinión grotesco por parte de la persona que es ese tipo de cosas yo creo que es una de las cosas que más odio de tener que digo de por sí sea ni social no pero ya encontrarte con una persona que es así es como a mí me caga porque aparte no sé si te pasa pero yo sí lo noto o sea no a mí no es tan fácil que manipulen lo que me salde volada es como que es este bueno es así y no y no es en el sentido de de juzgar a una persona sin conocerla no sino que puedes hablar dos tres veces con ella y ahí te vas dando cuenta de para dónde va el tipo de personalidad que tiene pero luego te das cuenta que personas que son tan buenas disimulando su doble cara que te das cuenta muy tarde eventualmente sale sí probablemente muy tarde sí pero eventualmente algo les va a fallar o sea creo que no puedes fingir 24 7 ser alguien que no es no o sea que o sea de repente predicando algo que resulta ser completamente falso a lo que supuestamente creías eventualmente va a salir y vas a quedar como estúpido o estúpida o estúpide y como quieras acoplarte sí pero pero por qué crees está a punto de preguntarte eso por qué crees bueno antes de sorry a las personas que pensaban que íbamos a hablar como de disfraces o máscaras de halloween porque es octubre hicimos este publicidad engañoso nos ponen antifaces no sí obviamente no yo me voy a poner una máscara de la pelaya este ya hablamos de true crime luego lo van a entender sí si no lo han hecho pues escuchen el episodio pasado maravilloso casi dos horas pero muy entretenidas muy instructivas y muy divertidas muy maravilloso y saludos a crónicas en fin este enamorados yo lo sigo escuchando y siempre lo voy a escuchar hasta que se cansen pero si pasan a escuchar este episodio la neta está buenísimo ay dije que nunca digo neta y dije neta maldito sea mira ya maldito rompí mi propósito de año nuevo ya estoy falso porque somos máscaras porque somos personas falsas gracias siguiente pregunta entonces no hay un por qué porque nosotros vivimos también así no o sea yo creo que más que nada la gente usa máscaras ahorita como te dije hay gente que lo hace para adaptarse en a mí sí me tocó de repente ser ese tipo de persona que pues yo me sentí inadaptado de lo que había a mi alrededor o sabía niños jugando y me queda como que porque yo no sé como ellos entonces como que pues igual y pretendía que me gustan las mismas cosas o era de a nosotros nos gusta el fútbol ahí me cagan los deportes siempre me han cagado chico y nunca los entendido entonces iba como pendejo de si a mí también me gusta el fútbol yo soy portero o sea no conocí la posición de bancas y no hubiera dicho yo soy banca pero capaz de que metían al piso sentarse arriba de mí entonces nunca sabes pero yo si ese tipo de niño y también adolescente ya en la adolescencia más o menos me fui como que encontrando mi propio estilo como que me di cuenta que ser raro estaba bien porque al final del día yo me interpreto y me defino como una persona rara yo también porque mi papá también me dice cada rato que gustos tan raros tienes y yo pues ni pedo así salí tú me creaste algo hiciste pero creo que creo que todos pasamos por esa etapa en la que queremos adaptarnos no en la que queremos como que entrar a este a cierto círculo no queremos pertenecer o queremos como que caer bien pero luego entiendes que pues no o sea no 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 es algo forzoso a mí me pasaba por ejemplo no en no en mis amigos sino en el trabajo como que en el trabajo siempre quería llegar y sí y como que aparentar de más que soy buena onda porque yo sé que mi cara es de que no soy buena onda o sea no lo hacía como para fingir sino que lo hacía como para tapar mi cara real porque decía es que no quiero llegar y caerles mal sin que me conozcan pero luego eventualmente me di cuenta que no de todos modos no me salía entonces dije a la gente que me quiere conocer a conocer y la que no no va a conocer pero creo que hay gente que tiene mucha dificultad para aceptar esa parte para aceptar que no a todo mundo le vas a caer bien y creo que esas son personas que usan máscara muy cabrón y que debe ser un peso muy fuerte traer cargando todo el tiempo él está pensando y cómo me voy a comportar para caer bien aquí para entrar aquí y eso pensando en el buen sentido no no en el otro sentido que también hemos hablado de las personas que lo hacen para obtener algo que creo que dos vertientes sí que de hecho lo llegamos a mencionar que viene del buen amigo o de cómo ser buen amigo que hay personas que de repente dice como que hay yo voy a coleccionar este amistades para el final del día saber a quién le voy a pedir un favor o sea y ese tipo de personas siento que también lo hacen de esa manera de que haz de cuenta llegan con la por ejemplo en la prepa que llegaba alguien con la popular no sé cómo funciona ahorita las clicas pero todos modos en ese tiempo era de voy a ir con la popular y siempre era de que ay me encanta tu bolsa ay wey me encanta tu mochila ay wey tu estuche estoy un perro donde lo compraste y así pendejadas o sea para acercarte y que esa persona dijera como que mira reconoce algún estilo y la otra pendeja creyéndose todo verdad o de repente ibas con la nerda y de repente de wey me caga este profe a ti no deberíamos de pedir que lo cambien porque siento que no estamos aprendiendo nada entonces como que esa persona se adapta al final del día pues para sacarle provecho de que hay si me hago amigo de los populares voy a tener siempre fiestas o si me hago amigo de los de las negras o los geeks siempre voy a tener la tarea disponible y me van a ayudar en los exámenes o sea como que esas personas que están coleccionando favores al final del día y se ponía diferentes máscaras o pretendía ser diferentes personas para sacar provecho o sea pero tiene un costo es tiene o sea porque está hablando eso de la prepa estilo lo me tocó mucho que había en este tipo de situaciones en las que según todos se llevaban bien o sea todos se hablaban en cierto momento y así y yo siempre he sido como que muy fiel a lo que yo a lo que me cae bien a lo que yo soy a lo que yo quiero entonces yo siempre era como que yo tenía una amiga o dos amigas o tres amigas nada más y veía a todos los demás como se podían como se juntaban entre ellos así pero luego también veía como hablaban mal de unos de otros atrás y veía y en reuniones era como que hay son súper amigos no y así y hasta el momento veo como que de pronto esas personas se siguen juntando y digo cómo pueden decir que son amigos y si está basada esta amistad en una hipocresía y si está basado en ay si me cae bien pero atrás de ella digo que es bien puta o si me cae bien este güey pero está bien idiota así entonces cómo te puede caer bien alguien si hablas mal de esa persona me acuerdo de nunca visto la película de scary movie sky movie ajá la 1 ok cuando de repente ya están las dos amigas platicando de yo no sé cómo te juntas con ella esa tipa es bien falsa y supiste lo que hizo hablando mierda y media que dice esa morra es falsa como las uñas que yo traigo y ya acerca el amor reí así 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 es ay no sé para mí es como horrible ese pero no 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 sé que no es una amistad honesta o sea en este caso no es una amistad honesta porque porque no o sea en realidad no estás construyendo nada este ni siquiera sabes en realidad existe una química porque todo está creado a falso digo a base de una de una falacia o sea no existe una verdadera amistad nomás están ahí porque se conocen de tiempo atrás y porque seguro que es probablemente son las personas con las que siempre vas a regresar tal vez porque todos son bien mierda y al final se termina juntando porque saben que nadie más los va a tolerar y obviamente con este tipo de personas solamente cuentas en lo bueno o sea los ves en los baby showers los ves en las fiestas de sí pero seguramente cuando te pasa algo cuando estás jodido no les vas a hablar para contarles también tienes que mantener un cierto tipo de vida no un cierto tipo de hay este mis relaciones perfecta y soy la mamá más feliz del mundo y no vas a poder ser real nunca eso es lo que yo no eso es lo que yo no podría de lo que yo no puedo de tener una máscara siempre con mis amigos no es aquel que lo hablamos también en esto de ser buen amigo de que para mí una amistad es como que pueda ser quien tú eres como estés y tener una máscara todo el tiempo de estar muy cabrón y de ser muy pesado yo creo que terminan tronando estas personas en algún momento si os dio creo que en un momento también se le va a olvidar cómo era con esa persona si es que ya pasó mucho tiempo y se queda puta puta cómo era esta persona como tiene que estar con ellos o sea qué huevos tiene que estar siempre en este momento de que como cuando mencionó heidi tienes que ser preparado para entrar a set y así yo crees en estas dos personas pero aquí o sea hasta qué punto crees qué qué es necesario como adaptarse a del ambiente en el que estás o sea porque tienes que adaptarte en fuerza y tienes que si no lo estáis bien por ejemplo si no le caes bien a un grupito pero es el grupito o en el trabajo no le caes bien a no sé a los ingenieros y necesitas caerles bien porque tu trabajo es parte de eso hay partes en las que sí puedes adaptarte no pero como no sé es como un conflicto te estás preguntando a la persona menos indicada para esto porque porque acuérdate que mi posición de trabajo es la más odiada de todos entonces es como que si yo llego directamente con un ingeniero decirle necesitamos cambiar esto y esto porque se encontró esto es y esto y te odian y te dicen de que es que tú que sabes o sea deberías de hacer esto y te quedas pensando así de a ver cabrón yo no me estoy metiendo en tu maldita producción ejemplo maquila para los que no están captando y yo no me estoy metiendo en tu producción tú no te metes en lo que llevo de seguridad tú no entiendes seguridad yo bueno yo sintiendo producción porque soy ingeniero industrial pero este de todos modos no me estoy metiendo y de todos modos siempre se ocurren pendejadas que te quedas como que van más allá de las nubes que nunca van a suceder o sea como que se amputan en mi caso se amputan porque no les esté dando por su lado y que les esté quitando su tiempo entonces por eso ella conmigo siempre al final me terminó odiando a diferencia de que en la prepa siempre era como que la persona que siempre querían yo nunca entendí porque si yo era bien culero desde la prepa en la prepa fue cuando yo empecé a definir de que voy a ser cruel y luego la fui bajando ya pasé de la universidad pues el trabajo pero en el trabajo me cuenta que tenía que volver a ser cruel no tanto para ofender a la gente sino para mantenerme frío y en mi postura pero ahorita que mencionas de qué yo creo que al final del día en el trabajo si es necesario adaptarte para que puedan acceder a lo que tú estás pidiendo porque si siempre llegas como esa persona de no 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 y quita esto quita aquello cámbialo nunca te van a ayudar y sin límites no a con límites o sea vas a pintar tu raya y decir hasta aquí llegamos porque es una relación laboral yo nunca voy a ser también no 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 me refiero a ese tipo de límites me refiero a por ejemplo lo laboral si está bien no que busques la manera de que te entiendan y de que se dan pero si llevas esto a la zona de relaciones personales ya no aplican porque entonces ya estás manipulando sí o sea es como si yo de repente fuera culerísimo en el trabajo y ya pasando a las cinco de la tarde el que te de todo soy casa party no 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 así como mantengo el trabajo no tengo fuera no sé yo creo que en nuestra sociedad es muy difícil mantenernos fieles a nosotros mismos por todo esto por todo este tipo de situaciones en las que obviamente no es aún no somos personas que somos autosuficientes o sea que no necesitas de nadie más no siempre vas a necesitar de algo más de algún servicio de algo de ayuda no sé algo vas a necesitar no no vivimos como que en este burbujas donde no ocupamos a nadie pero creo que si está bien como que tratar de adaptarte tratar de ser lo mejor y tratar de entrar en los círculos que puedas decir pero sin que eso te implique un daño a ti no sin que eso te implique que tú no puedas ser lo que tú eres o sea si tú eres raro y te gusta la música rara y te gustó te gusta hacer un tipo de música pues tampoco te tiene que dejar de gustar para que fuerzas caigas bien entonces también tienes que ver esos límites para que no te pierdas pero no crees que todo esto sea por los mismos constructos sociales que de repente ponen de tienes que ser de esta manera con la gente para vivir en armonía para vivir en paz que claro yo creo en que debemos vivir en armonía en paz pero cada uno siendo la persona que es sin perder su ser pero conforme te están metiendo siempre ideas de que hay que ser cordial hay que ser amable hay que ser hay que decir es de que abrir la puerta o sea son tanto las cosas que te quieren meter en la cabeza como para autoprogramar te hacer un ciudadano ideal que siento que al final del día la gente posiblemente por rebeldía no lo va a hacer y terminan haciendo otras cosas que o sea ya cuando estás proyectando quién eres la persona las demás personas no te aceptan porque ellos ya se quedan con ese chip implantado de cómo debe ser una persona ideal en sociedad y creo que esto también tiene que ver con con la bendita psicología de ahí se me golpeó lo estaba pensando y ahorita voltea a ver y está lloviendo y se me golpeó no la psicología de de lo que tiene que ser y de que todos nos lo tomamos personal creo que estamos como que muy basados en que lo que la otra persona hace nos afecta no y sí 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 pero no directamente por ejemplo si alguien llega y no saluda porque te vas a agüitar o sea es pedo esa persona tal vez no le gusta hablar porque vas a pensar o sea automáticamente alguien no saluda ya piensas ahí es un amor no o alguien no te da un beso de saludo ay ay nos aseguro no le gusta este contacto físico no no porque estamos con tus gérmenes bueno en este país ya nadie de besos este porque es eso porque estamos programados como que a que todo nos tomamos personal ya que todo nos tiene que afectar a que todo sea por eso no podemos dejar a las demás personas ser lo que son porque siempre estamos así sabes cómo está ahí es que hizo esto y ya ya este me afectó o ya me cayó gordo o ya esto cuando la otra persona tal vez lo hizo porque lo quiso hacer o sea nunca pensó creo que no muy pocas personas no pero creo que no todas las personas pensamos como que voy a hacer esto para chingar me alguien no lo voy a hacer sino que simplemente eres y creo que si todos entendíamos ese pedo y todo fuera así entonces sería más fácil porque cada quien es tan distinto como para seguir tantas normas entonces si dijéramos bueno así así somos así es así así son las cosas no hasta cierto punto claro tampoco estoy diciendo que vamos a olvidarnos de todas las reglas no o de todo el respeto que existe no no sea todo siempre con sus límites así pero si entendiéramos esa parte de que cada quien es un mundo y de que cada quien hace las cosas basado en en sí y no en ti sería tropea es que si hay personas que se o sea convenciona sobre todo en personal porque son el tipo de personas que no más piensan en ellos mismos de que hay si no me saludo es porque está molesto conmigo o no le caigo bien o te les piensa que estoy horrible entonces o sea para empezar salta esa burbuja de que el mundo gira a tu alrededor hay millones y millones de personas en este mundo como para que alguien se va a fijar no más en ti que igual siempre existe esa persona obsesiva que tiene una fijación en ti te va a odiar por algo que hiciste pero no hiciste no pero todos modos esas personas que empiezan de que no me saludo por ejemplo yo siempre llego diciendo buenos días a todos me vale madre aunque me caguen y si alguien nos escucha de la oficina pues sobre pero no digo que me caigan porque me caigan mal digo me cagan porque yo no soy una persona que se va a esforzar en hablar de la gente pero por lo menos te voy a decir buenos días hola cómo están y es todo entonces al momento que yo te digo buenos días no más escucho como dos personas ya te imaginarás quiénes son que me dicen igual buenos días y los dos de 10 y los más callados y no están en juntas no traen audífonos no traen nada y luego de repente pues este ya se van se despiden o sea y literal se despiden de todas las personas y a mí me avientan en la esquina y así como que a ver cabrón si yo te estoy diciendo buenos días para que me digas igual o sea yo no tengo nada en contra de ti y de hecho me enteré que una vez uno no dice un comentario de es que se nota que pues no le gusta socializar con nadie ni siquiera dice buenos días o saluda y me contó yo te imaginarás quién quién siempre anda contando los chismes de todo este y y yo me quedé así como que no seas mamón siempre saluda a todos hijos y yo le dije o sea siempre llega saludando ustedes que no digan porque les cae mal por cierta cosa pues es muy su pedo entonces porque les cae mal su cara no porque porque más les cae mal o sea y bueno imagínate estar en el pinche trabajo 10 horas cuando viéndome viendo esto no o sea también tanto y es que eso pasa mucho y eso es otra vez este pedo o sea de que todo mundo cree que todo mundo está enojado con todo mundo está haciendo algo porque quiere chingarte o sea a veces yo a veces me doy cuenta que tengo una carota así como pero porque yo estoy pensando algo o sea yo no es porque estoy con un rap no es porque me caes mal no es porque no existe no es porque huele feo no o sea solo estoy con esa cara porque yo estoy adentro en mi mundo y en mi pedo y así y no creo que pueda estar todo el tiempo porque aparte si eres de las personas que todo el tiempo estás riéndote van a decir no es que éste se riepa porque es bien falsa o sea si nunca le va a gustar o luego de repente se ríe se ríe de cualquier pendejada tú nomás dice hola y se va a reír y está de pendeja o sea algo así sabes como entonces nunca nunca le va a gustar a nadie por eso es como que más fácil ser tú porque al final del día no nunca vas a complacer a todo el mundo o sea es imposible tal vez a uno le va a caer bien como eres y a otro no y así y está bien que tenemos que aprender a vivir con ese pedo o sea para qué tener más caras y aún así hay personas que tomos o sea como estas personas dicen es que me siento incómodo en su presencia porque nunca sonríe o nunca es este cordial o nunca quiere salir con nosotros o sea es prácticamente como si tuvieras que esconder tus emociones para que la demás gente se sienta cómoda para que no seas incómoda y tú y tú este confort pues ya se valió pito porque tú tienes que dejar de hacer lo tuyo tú tienes que poner una máscara un sombrero o cualquier disfraz como sea para caerle bien esas personas que a huevo quieren tener algo para que tú les caigas bien y no es así la cosa completamente distinta o sea si no te caigo bien lo siento mucho hay otras personas a las que les voy a caer bien igual puede que tú no me caigas bien y estás chingui chingue de que no es que no se esfuerza no me esfuerzo porque me cagas o sea porque me tengo que esforzar porque tengo que aparentar ser algo que no soy no más para que tú te sientas cómodo si yo quiero sonreír voy a sonreír si yo quiero enojarme me voy a emputar porque no me enojo me encabrono y si yo quiero reír me me voy a reír si tengo ganas y si me estoy riendo solo porque estoy leyendo un chiste en el teléfono no estoy loco es porque leí algo en el teléfono porque me han dicho de que voy y te ríes solo y yo porque estaba viendo mi teléfono no es como que las voces me dijeron que últimamente no me han hablado constantemente pero ajá qué estrés este tema porque siempre hablamos de temas estresantes porque nos gusta sufrir esa parte de también escondernos y nuestras emociones creo que también pasa en nuestras relaciones este más cercanas no que de pronto alguien le incomoda que seas por ejemplo muy sensible y que no le gusta ver que sea sensible que le incomoda eso o que le incomoda que no te enojes fácilmente no hacia el brand no me gusta verte llorar por favor alárgate ajá así este tipo de personas lo que las de sus vidas no no pero ahí entiendes ese pedo o sea si entiendo que te molesten las emociones pero no por eso vas a dejar de sentir o no por eso vas a dejar vas a dejar de serlos de acuerdo o sea es como si tú es como si yo te dijera es que a mí me caga que tú no tengas emociones pues no es como que vas a empezar a decir ay no sé si tengo que hay que vas a poner a llorar y así no o sea no el respeto al final es como que la línea que no se tiene que cruzar y luego o sea esta gente que de repente dice que es que no tiene emociones todas las personas tienen emociones todas las personas sienten o sea y a como escuchamos en el capítulo anterior hasta un asesino va a sentir más mata porque siente satisfacción entonces te quedas pensando de wey todas las personas sienten quien no lo quiere expresar en este momento eso es otra cosa entonces no va a ser circo maromiteatro para que tú te sientas cómodo para que tú te sientas a ok me siento seguro aquí con su presencia no o sea va a ser cuando la otra persona quiera no cuando tú te sientas a este no sé tú te sientas pero tú lo necesites no a control necesitas lo y no es que ese es el pedo o sea otra vez volvemos a lo mismo que tenemos que entender que cada quien somos seres individuales que no vivimos a la expensa de que vas a sentir tú o que va a sentir el de afuera o así si no vivimos pensando en lo que vas a sentir y no por ser egoísta sino porque al final del día quien vi como dijo que de quien vive en tu cuerpo quien se despierta contigo quien está ahí tú y a quien te tienes que respetar y a quien tienes que ser fiel a ti porque es lo único que tenemos nosotros mismos y es con lo único que nos vamos a morir y es con lo único que vamos a seguir estando donde estemos sólo tenemos lo que tenemos si sólo estás tú tú naces solo y te mueres solo entonces a menos que voy a hacer un camión con 40 personas pero si no iba nadie que te agarrara la mano pues te moriste solo igual entonces te dije que me soltarás culero que se fueron los dos ahora cómo crees tú si regresando de la muerte este cómo crees tú que podrían la gente que podrían los dificultosos identificar a las personas doble cara a las personas de la cara puta madre pues no nos da tips como cuando no lo estima no nos dio tips tampoco aquí va a pasar chéquense déjenme déjenme te dije que es que está bien cabrón porque uno quiere creer que tiene ese es ese radar encendido siempre pero a veces te pueden engañar o sea he conocido infinidad de personas doble cara y los doble cara somos nosotros no no es cierto se cierra la cortina abrimos telón y decimos gracias estás en mi otra es que está escribiendo mis consejos antes de que se me olvide acá tú dando tu cátedra y yo ya no 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 te estaba dejando hablar pero no sé qué iba a decir ahorita que dijiste que se cierra el telón aunque no esté si quieres yo hablo mientras te escribes ok en cuanto como identifica una persona doble cara la verdad la verdad yo creo que tienes que tienes que conocer a muchas personas para poder identificar porque la primera no lo vas a hacer hay personas que si son sencillos de hacerlo porque te van a dar pistas en lo que van a van diciendo que vas a identificar inmediatamente cómo es esa persona por ejemplo es una persona que te esté contando de su día o te esté contando una historia cuando empiezas a encontrar como que ciertas incongruencias o ciertos ciertos hilos que no se conectan ahí te quedas como esta persona o es mitómana o me quiere dar por mi lado conforme voy reaccionando con mi cara entonces porque hay personas que son así que conforme que te cuentan una historia falsa falsa o no es para caerte bien este y se van adaptando en la historia de acuerdo a las reacciones que tú vas teniendo en la cara lo que te interesó más más la grana yo por eso prefiero quedarme así de que se murió ok y luego me acordé de otra cosa nunca viste modern family cuando le tiene que dar la noticia de que se murió el vecino la mamá no me acuerdo que él le dice es que falleció con un sonriso y yo en serio se murió así voy a empezar yo pero si no yo creo que tienes que conocer un chorro de personas para poder a detectar como que esos patrones que te pueden llevar a identificar una persona doble cara porque si va a estar cabrón hay personas que son muy buenas fingiendo que te terminan metiendo en una un mercadeo de pirámide no voy a hablar si ya pero mejor mejor da tus consejos tú porque yo ya los iba a llevar otra vez a organa gold si no es muy es 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 complicado para mí para mí decir cómo identificar una persona doble cara no porque no sepa sino porque todos son distintos todos tienen su método de engañar todos tienen la manera de cómo meterse de todos modos a tu vida y chingar p qué fuerte ahí fíjate que yo difiero un poco en ese pedo de que todo el mundo se meta a tu vida para chingarte pues es algo porque hay esa gente que o sea bueno los que se meten hacia la vida si es porque lo están pensando no pero hay otra gente que es la que hablamos que es la doble cara porque quiere caerte bien entonces también hay que ver ese hay que identificar esos amigos hay que darles un poco de libertad no sé pero bueno los que los que son así manipuladores creo que los puedes identificar cuando se hacen una situación esté incómoda cuando los sacas de su zona de ser buena onda y como que es imposible que sean buena onda ahí te puedes dar cuenta ahí puedes ver como qué entonces no era tan buena onda o entonces no contaba tanto con él como decía porque estoy en esta situación porque para por ejemplo para ir a comer para ir a un party para ir así así claro que está pero que si ocupo que me done sangre o que si ocupo algo que una amistad sincera te va a dar y a una persona falsa no ahí también te puedes acuerda y creo que también las personas que siempre son buena onda que siempre siempre así siempre es un buena onda y que siempre a esas personas también son falsas porque es imposible que estés todo el tiempo feliz o todo el tiempo buena onda si existe porque yo era como que muy de que no es que cuando las personas son así este son falsas automáticamente no hasta que conocí a una muchacha que realmente era buena onda porque es buena onda y dije ah que curada pero usualmente es difícil que una persona esté siempre de buenas entonces ese también puede ser un red flag y no necesariamente porque te quiera joder la vida ahí puede ser que esa persona está muy necesitada de caer bien entonces esa es otra y no sé otra cosa que tal vez no es fácil y no va a ser fácil como dice brandu identificar a estas personas doble cara pero creo que algo que puede ayudarnos como que personalmente para no tomar para que no nos afecte tanto es la parte de no tomarnos todo personal a eso creo que este nos va a ayudar en general o sea como que si no puedes identificar a alguien doble cara pues ok no lo identificaste pero si logras no tomar de todo personal pues te va o sea realmente no te va a afectar lo que haga otra persona lo que no haga y también te va a quitar el peso de querer siempre caer bien porque vas a entender que así como tú nos tomas las cosas personales vas a estar segura de que lo que tú haces o seguro no lo estás haciendo para joder a nadie entonces vas a poder ser tú y ya la chingada lo que piensen entonces y si ustedes son personas doble cara este ay no sé no es horrible es terrible ser doble cara y vivir como vivir con personas así que son buena onda y que resulta que es que al final del día que sacas de eso cuál es la satisfacción que puede sentir una persona doble cara pretendiendo ser algo con diferentes personas o sea es como que ver que pueden ganarse a la gente siempre pero el final del día que no estás ganando una amistad porque todo es una farsa o sea si se trata nomás de ver cómo te sales con la tuya ante diferentes situaciones o ver que en realidad vas a poder siempre sobresalir ante los demás pero a qué costo o sea y quién te va a recordar bien y tal vez ni se dan cuenta de nada o tal vez lo hacen tan natural porque han vivido toda su vida así y se da mucho yo te digo que lo veía mucho y lo veo mucho con la gente de la prepa que todo el mundo era como que si se llevaba bien y hasta el momento veo como que se llevan bien y sus vidas perfectas y así digo o sea al final del día estas personas están solas no porque nunca vas a tener una amistad sincera con alguien que que sabe porque tú sabes porque tú sabes quién es falso y quién es no después de tanto tiempo después de tanto tiempo llegaron a tus oídos que hablaron mal de ti o supiste que esta persona o tú sabes algo de esta persona y no y no vas a ser tu amigo cien por ciento entonces de que o sea yo nunca voy a entender de qué les sirve caerle bien a todo el mundo si al final van a estar solos no yo prefiero una amistad sincera que 20 gentes que según son mis amistades gracias gracias tú también me caes muy bien mamá de brand saludos que de hecho ya no se escuchaba por fin ya regreso y ya regresamos la recuperamos y la vamos a perder probablemente después de este episodio decir que hueva pero estas personas que están yo siento que ya tocamos el punto en el que ya me quedé como que como cuando de repente tú estás de por qué siempre hablamos de esto y en ese punto yo también es que si me ha tocado lidiar con muchas personas doble cara y nada hueva me da hueva porque siento que pueden ser bien lo peor de todo es que los lo definen como si fuera una habilidad ser doble cara de que me adapta todo pero en realidad no más tienes dos lados buena onda y culero entonces no eres una persona multifacética ni eres versátil ni nada nomás tienes dos lados por no llegarle a todo mundo es mucho muy mal ya que estoy capitulando todas las palabras que dije perdón pero si no más tiene pues es real tienes dos formas de cómo ser con las personas o eres o eres buena onda o eres culero no puedes no tienes esa parte porque ahorita me acordé de algo en la universidad que una pinche clase que era un profe que se sacaba de la manga los temas literalmente parecía que llevaba una tómbola y decía y a ver qué vamos a ver hoy así de repente nos dio una clase de como tres días porque tres días lo pudo extender ese pinche tema acerca de sombreros de como una persona de como saca de como una persona si de uno con pluma o no es cierto esos sombreros era metáfora para decir ponerte como los zapatos de alguien pero para personas emprendedoras era como que un sombrero amarillo uno rojo uno así diferentes colores de sombreros y tú te lo ibas poniendo para ir a interactuar con cierta persona cuando nos contó esto nos dijo prácticamente que hay personas que no tienen la habilidad de cambiar su sombrero eran como creo que eran como seis tipos de personalidades hijo entonces hay personas que se quedan atoradas por ejemplo en el sombrero social siempre van a estar socializando y al momento que llegan a trabajar valen madre si tienen los contactos para el momento entregar resultados o hacer un reporte o en realidad este no sé ayudarle a la compañía a ahorrar dinero van a valer madre a menos que sean tan buenos que siempre tienen terminen este pidiéndole favores a la gente que sean tan sociables que por ejemplo me ayudas y yo me compro algo así al final terminen pagando favores o la persona que es muy analítica tiene su sombrero pero nunca va a salir de esa caja en la cual nomás va a decir algún día si está bien voy a tomar un riesgo entonces ahorita me me acordé de eso por la gente doble cara que o sea ellos tienen nomás dos dos modos y existen las personas que igual y pueden adaptarse a hacer de seis maneras pero aquí me quedo pero es distinto no porque es distinto adaptación y otra cosa es ponerte o sea hacer algo que no eres no o sea adaptarte no quiere decir que vas a dejar de ser quien eres adaptarte simplemente es que vas a poder acoplarte a lo que vas a hacer no a tus roles de vida o sea en el trabajo vas a hacer de tal manera con los amigos de tal manera no tu personalidad sino tu forma de interactuar tu personalidad sigue siendo la misma y tú sigues siendo fiel a ti solo te vas a adaptar a los a los lugares donde estés y pero no siguen no ya vale y de si una pendejada ah entonces sí yo le sigo pero ahorita que dijiste esto de que las personas doble cara solo tienen dos este opciones no en su juego pues pero con ellas mismas siempre van a ser lo que son culeras entonces eso está más culero porque con los demás seres buena onda y con los demás te esfuerzas y así pero ya que llegues a ti a tu casa a donde estás tú solo ya cuando no tienes que fingir entonces vuelves a ser lo que es sí y eso va a estar a desentirse de la mierda no puede ser lo que dices que eres con los demás porque contigo como dónde vas cómo te vas a mentir y algo que no hemos mencionado es hemos dicho ahorita mucha amistad pero aguas gente también se den las relaciones estas personas que de repente están acá de que yo conquisto todas o este siempre te he querido y te dicen un chingo de pendejadas que terminas cayendo en ellas y al momento de que ya está en la relación pinche infierno porque vas conociendo la persona entonces aguas porque no nomás es en la parte social es en todo tipo de relaciones o sea siempre que vas a tener que convivir con otra persona va a haber este tipo de situaciones no sé o sea yo creo que estar más feo tener una una pareja así que tener una amistad así porque imagínate en la pareja como que implican más cosas y sobre todo si fingiste durante un largo tiempo y luego ya están juntos de verdad y cuando ya están juntos de verdad sale esto y en donde sin bolas no imagínate ya viviendo con alguien y que hay cuenta está cabrón o sea no pues ahí no tengo tips para que los identifiquen la verdad no 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 pues es que no nos van a poner si los pueden identificar si te están prometiendo el cielo mar y las estrellas sabes que no va a suceder ya es un sí ya que haga pequeños yo confío más en las personas que hacen pequeños detalles que en las personas que hacen pinche circo un show acá para este a declararse en una persona ojalá rey tenerla en su vida sí definitivamente pero andrea antes de poder llegar a una conclusión tú cómo puedes tratar una persona con con otra personalidad a la tuya porque sabemos que hay mucha gente de afuera hay muchas personalidades tú cómo eres con las diferentes personas pues como soy o sea no sé es que siempre soy real o sea no te puedo decir que me adapto a las diferentes personalidades si trato pero no no por eso voy a dejar de ser lo que soy o sea por ejemplo si conoces a alguien que sale mucho de fiesta y yo no no por eso va a salir mucha fiesta o sea simplemente voy a respetar su gusto y y si me invita le voy a decir tal vez un día sí pero todos los demás días no y tal vez otro día le vuelva a decir que sí así pero no o sea creo que yo pues siempre voy a hacer lo que soy y no porque no quiera cambiar o sea aguas no tampoco crean que estoy diciendo lo que la frase que siempre odiamos decir no así estoy así me educaron y ya no me importa lo demás no 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 se está hablando de la personalidad no de lo que me gusta y lo que no me gusta entonces creo que cuando tienes definido esa parte y cuando tienes definido que lo que más te importa es quedar bien contigo mismo que con alguien más pues se vuelve más fácil porque obviamente tú vas a respetar y no vas a querer cambiar a la otra persona para que se adapte a ti porque eso también es súper importante que a veces las personas no queremos cambiar nosotros pero si queremos que otra persona no si queremos conocemos a alguien y nos gusta mucho estar con esta persona pero esa persona le gusta hacer cosas que a nosotros no y nosotros decimos no ya no las hagas mejor quédate aquí conmigo en lo que me gusta a mí hacer entonces aguas ahí también o sea no nada más es que nosotros sigamos siendo fieles a nosotros sino que también dejemos que los demás sigan siendo fieles a ellos entonces esa es mi manera o sea no es como que yo vivo pensando en cómo voy a adaptar yo simplemente vivo viviendo o sea vivo siendo lo que soy sin afectar a nadie y no es para tengo otra pregunta y cuando te presentes una persona con carácter difícil cuál es tu reacción o qué es lo que haces con un carácter difícil como que vaya muy en contra de lo que tú crees que sea un polo completamente opuesto a ti pues mira creo que no estamos obligados a relacionarnos con nadie que no nos guste entonces si no es una relación por ejemplo laboral pues si no o sea si de verdad no hay como que ese match o si hay ese match por ejemplo te cae bien alguien te cae súper bien pero le gusta pero políticamente digamos se apoya al peje y tú no pues qué vas a hacer o sea yo yo en mi caso es como ok o sea te respeto no respeto esa parte a mí yo no estoy de acuerdo si tú quieres hacerlo si tú quieres creer en eso está bien o gente que le gustan las drogas y a ti no o sea simplemente respetar pero si de verdad es alguien que no tiene nadie en común contigo que no te cae bien que su carácter no cuadra con el tuyo que su carácter es fuerte como dices no que que te causa conflicto a ti mismo pues ábrete o sea no no tampoco estamos obligados a hacer a que nos caigan bien todos otra vez si no te cae bien alguien no te cae bien alguien y no tienes que fingir que te cae bien ahí también le haces un favor a la persona porque para qué le vas a fingir amistad cuando realmente no sientes amistad definitivamente muy buen consejo gracias no es que de hecho a ver tú qué haces es que formule más la pregunta porque si es cierto era por la parte laboral porque no nadie está forzado a socializar o hacer amistad con una persona que en realidad sabes que no te va a caer o sea si la persona no es no está dentro de tu gracia pues nunca lo va a estar entonces si no era era por la parte laboral de esas personas que de repente están con con ciertas mamás que luego vamos a hacer un episodio de gente difícil dentro pero bueno pero una cosa así es que tampoco están obligados a quedarse en un trabajo si de verdad no pueden con por ejemplo un jefe así no un jefe que de verdad te ponga en una situación muy incómoda porque no entiende esa parte de que de respetar y así si ya se extralimita pues entonces ustedes tampoco están obligados a quedarse ahí en aguas sí si su jefe se pasa mamón para recuerden que lo pueden denunciar a la secretaria de trabajo y previsión social por la norma 35 capítulo 5 número gracias gracias por consultas si si empiezas la hora baratito baratito porque no les prometo mucho yo qué hago yo cuando presento una persona difícil honestamente hago el sacrificio de platicar un rato con ellos y me caga platicar con la gente si soy el tipo de persona que o sea si empiezan a ser de repente como que es lo que dicen es small talk soy así de pero por qué por qué haces el esfuerzo porque me caga platicar o sea yo ya pero por eso si te caga platicar por qué haces el esfuerzo para conocer a la persona para ser una oportunidad digamos no no tanto dar una oportunidad sí por eso estamos haciendo este podcast gracias por eso llegamos hasta aquí una oportunidad de dos años yo llegué a esa etapa en la cual me caga socializar para ser amigos en el sentido de que ya ya no quiero ya no quiero ya ya estoy cansado si no puedo con los que tengo ya no puedo con más o sea tú y yo porque nos llevamos muy bien el trabajo y porque nos conocimos y nos dimos cuenta que hacemos con mancuerra en muchas cosas y porque digamos las mismas cosas en chorro o sea tu amistad si la aprecio porque aparte también siempre hago lo mismo aunque digo que no termino con un amigo de cada trabajo siempre digo ya no quiero y termino con alguien entonces este en este caso fuiste tú andrea felicidades es la número cien sacó la pancarta ahorita no pero o sea hay personas con las que yo digo de que hoy no es que ya no quiero me caga me caga me caga ya no quiero saber nada de gente pero hay personas que son completamente diferentes y pueden ser match con ellos y es un poquito más más agradable más apreciable este pero digo que yo hago el esfuerzo de poder hablar con ellos porque pues me caga hablar me caga hablar en general con la gente ahí se rompió mi bola de cristal este hijo del presagio tan 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 ya está la policía se me caga hablar porque siento que yo nunca tengo nada de que hablar yo no sé de qué hablar nunca tengo un tema yo soy como que en el trabajo más cuando de repente me dice y qué te gusta y dónde vives y no sé qué tanto es con que güey qué te importa me vas a raíte es que te importa dónde vivo o sea ya ya es más con un mecanismo de defensa para mí yo mismo alejar a esa gente pero no sé si te ha pasado que de repente aunque trates de alejarlos hay personas que insisten e insisten de que a huevo quieren tu amistad y no digo de que hay tienen el lujo de ser mis amigos no yo soy una persona difícil yo soy una persona bastante mes ya secundó la bruta ciega sordo por lo tanto yo no entiendo porque hay personas que siempre tienen insisten es en esa parte de que pero es que se nota que me vas a caer muy bien wey de dónde de dónde crees que yo te voy a caer bien pero esa gente que está necesitada de sí amistad y va a ser amistad yo creo que te imaginas de quién mes de quién se habla claro pero a veces no se da es que ese pedo también que a veces no cuadras con otra persona y la otra persona entiende no entienden cuadras y le dices que cuadra y tú no quieres y le dices de la manera más amable posible y ya no entienden de manera amable de no gracias ya tengo ya ya pasó hace rato su amiga no y le dije que no pero no entienden y ya cuando no entienden la buena le das las indirectas de que no y bueno el caso es de que personas difíciles por eso hago el esfuerzo digo que hago el esfuerzo de hablarles porque no me gusta hablar pero lo tengo que hacer para saber hacia qué lado están o de qué manera son para después porque ahí sí por ejemplo en el trabajo si tengo que adaptarme y más por ser una posición de de soporte y aunque no lo fueras en el trabajo si tienes que buscar método más de que adaptar a la fuerza para saber cómo tratar a las personas y más si quiero que hagan lo que yo les estoy pidiendo y mi posición siempre es que todo lo que implementó la gente va siempre a poner resistencia y tengo que dar la manera de cómo hacer que lo va que lo vayan a implementar o lo vayan a hacer entonces por eso siempre digo que tengo que hacer el esfuerzo hablar con la gente a pesar de que no me gusta hablar con la gente y está ahí estoy en un podcast este para conocerlos y saber cómo y ahí si se aplicó la de la persona desesperada cómo ganarme su confianza para que haga lo que yo le estoy pidiendo ok entiendo sí sí pues es que por default va creo que ese esfuerzo de hablar con la persona no porque si no cómo sabes cómo es sí o sea es que tienes o sea es decir tienes que conocer a las personas tal vez es muy cruel decir de que wey que hueva aléjate a la gente este no si existe esa es oportunidad de que podamos conocerlos pero ya también depende de la otra persona que se dé el tiempo de conocerte a ti porque tiene que ser a ambos lados no nomás es de que tú vas a conocer a alguien y gracias y te vas no o sea también que tengas ese esfuerzo o esa molestia de que sin tener interés en lo que tú tengas que decir estoy de acuerdo de yo eso era parte de mi consejo también de que si van a conocer a alguien háganlo cuando siempre sea recíproco no quieran no quieran forzar una amistad no cambien por la gente sean ustedes mismos y o sea al final del día no se da si no se da no se da y si no los aceptan hay millones de personas que los van a aceptar así como son sean raros sean estúpidos sean imbéciles sean mentirosos sean tal vez personas muy amables que es tanta asomabilidad que nadie los merece siempre va a haber alguien que va a ser mancuerna con ustedes y los va a apreciar por lo que son y las relaciones se dan las o sea las relaciones que se tienen que dar se dan naturalmente no tienes que forzar nada o sea entonces pues ya o sea sean fieles a ustedes mismos ese es mi consejo final ya si tienes que forzar algo estás a cagar a fuerza ni los zapatos si no toma fibra para que no suceda bueno si está así está el asunto queridos dificultosos este no es fácil obviamente los seres humanos somos una caja de pandora todos somos difíciles nadie somos perfectos nadie o sea pero pues si pueden ser fieles a ustedes mismos les da un plus ya cuando ustedes son como que esa parte original como que eso que los hace ser ustedes ya es suficiente a pesar de que mucha mucha gente se repite muchos estilos se repiten muchas personalidades igual se repiten entonces mientras ustedes mantengan como que ese sentido original de ustedes mismos como les dije creo que también en un episodio de no cambiar de putazo digo bueno de huevo ah perdón este vamos a cambiar de putazo aquí en el podcast O sea Ya, ya estúpida Pásame a tu jagda ahí atrás Por favor En fin, así cambiar de golpe No es bueno Porque todos van a dejar de ser ustedes mismos Y Y no funciona, es imposible cambiar De golpe Se van a cansar de fingir Van a tener que estar siempre calculando lo que van a hacer Y decir, entonces que puta hueva Y ya, dificultoso Sean ustedes mismos, los queremos Y de hecho Pues también, si quieren seguir siendo Ustedes mismos, pueden seguirnos En nuestras redes sociales Recuerden que estamos en Facebook E Instagram, siempre y cuando no se caigan Las pinches redes Como Dificultades Podcast Y estamos en Twitter como Dificultades P Porque no cayó la palabra podcast Andrea, YouTube, cuéntanos de YouTube Y qué hay nuevo y especial en YouTube Para este momento espero En ustedes, o sea, de verdad espero Que ya lo hayan visto y escuchado Nuestro especial que hicimos en YouTube YouTube.com Diagonal Dificultades Técnicas Ahí están nuestros episodios Pero también hay material extra Estamos estrenando una nueva sección Que ya no va a ser tan nueva Para cuando salga este episodio Que se llama En corto El primer en corto Lo que sacamos es Una plática Y un análisis A nuestra manera De lo que está pasando Con el El buen Anayin Canayin Este Entonces ahí Pues véanlo Vamos a estar tocando temas Que no tocamos Usualmente en el podcast Y estamos Viendo Qué más Les ponemos ahí en YouTube Para que nos sigan O se suscriban Nos den like Nos dejen comentarios Siempre estamos ahí leyéndolos Siempre agradecidos Con ustedes Por escucharnos Y por Revolverse las ideas Con nosotros Sí Y en esta nueva sección Es variada Puede ser Política Cultura popular Alguna noticia reciente Igual hasta religión O sea Cosas que no hemos mencionado aquí Porque pues a veces Nos enfocamos mucho En el ser Y la salud mental Este Pero Pues tenemos también Esta nueva sección Que aunque Irónicamente Se llame en corto No está corta Y si tienen alguna duda De algún tema O si quisieran Que platicáramos De algo Y darles nuestra Muy humilde opinión Este Mándenos mensaje Así Sin Sin bronca Lo hacemos Acuérdense que Somos Dos personas Comunes Y corrientes Hablando de temas Que nos Afectan A los Dos Como personas Y Que hablamos De ello En base a nuestra experiencia Y siempre queriendo Dejarles algo A ustedes Algo bueno Sí Recuerden que Este podcast Es para ustedes Es acerca de la vida Y estamos Pues prácticamente Lidiando con la vida Una conversación A la vez Creo que Esta va a ser La nueva frase Ya le vas a cambiar El nombre Sí Ya me di cuenta Voy a hacer una camiseta Con eso Lidiando con la vida Una conversación A la vez Próximamente Camisetas De dificultades técnicas A la venta Tenemos la de la puta rosa Va a ser la más vendida Obviamente ¿Y la otra ¿Y la otra cuál es? La de Metro no la puta tacha Metro no la puta tacha Esta va a ser la nueva Lidiando con una conversación A la vez Digo con la vida Una conversación A la vez Va a ser muy largo Nos va a costar mucho La tinta Por eso va a ser la más cara En fin Probablemente Brando se lo ponga Con pluma A playeras En fin Les vamos a Cuando nos vendamos Las playeras Que nos compren Las primeras diez Les mandamos Un no sé Una foto De nuestros avatares Fotografiada No va a servir De nada ahorita Pero Tal vez en unos cien años Sirva de algo Para forjar cheques Y bueno Eso sería todo Este Andrea ¿Algo que agregar? No, nada Bueno Regresamos A su programación habitual ¡Suscríbete al canal!